esta área que coordina con las distintas áreas y con los CEPAR para que logremos un trabajo sostenido y eficiente. O sea que usted está a cargo de todos los CEPAR, digamos. No, 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 no. Ah, no. Yo coordino la tarea en conjunto con los CEPAR. Los CEPAR son descentralización, oficinas de descentralización del trabajo. Pero no dependen de usted. Ya no administrativas como era antes. Ahora cada CEPAR se encarga también de los servicios públicos. Es un gran equipo. Está bien. Coordinar pero no en jefe, digamos, de los CEPAR. No, no, no. Tengo áreas a cargo que son áreas centrales. Electromecánica, conservación vial, higiene urbana, sistema INSI. Me gustaría hacer referencia a ese tema. ¿Munibus no? Munibus no, Munibus no. Justo que le estaba con el tema del Munibus. ¿No sabe nada? ¿Si van a seguir 8 pesos, lo van a cambiar? ¿No le han dicho nada a usted? A mí me dijeron que iba cuando pasó a la provincia y se arrojó la competencia del transporte público de la provincia. Me dijeron, como a cualquier ciudadano, que iba a seguir a 8 pesos. Y hoy nos desayunamos con que sale 12. Bueno, también querríamos preguntarle a las autoridades provinciales que se autoproclamaron autoridad de aplicación en el tema, qué condiciones van a trabajar para la situación financiera del Munibus. Porque esa mirada selectiva de algunos servicios no tiene otra razón que entorpece el trabajo de la gestión municipal. Pero bueno, no sé si vamos a ahondar en ese tema. Bueno, vamos entonces con el tema del sistema ISI. ¿Va a desaparecer el sistema ISI? ¿Va a seguir trabajando? ¿Lugares específicos? ¿Cómo va a ser? Va a seguir funcionando porque el vecino focaliza ahí, la basura. Lo que sí, ya estamos trabajando con el cuerpo de inspectores porque tenemos mucha desaprehensión por parte de algunos comercios, pollerías, carnicerías, que van y tiran al costado del contenedor. Ah, claro, y el olor ahí. Y sí, y sí. No es culpa de la municipalidad. Nosotros lo hacemos, el personal municipal, con un gran sacrificio, un gran compromiso, va y lo levanta. Pero en realidad el vecino tendría que colaborar poniendo la basura dentro del contenedor. Pero esa cuestión, como algunas pequeñas minorías desaprehensivas aún no han entendido cuál es la situación y que a la ciudad la construimos entre todos, vamos a salir con nuestro cuerpo de inspector directamente a sancionar. Ah, van a sancionar. ¿Pero dónde va a funcionar? ¿En qué parte de la ciudad va a seguir el ISI? ¿Ya centro o ya no? Los contenedores que están colocados, tenemos la idea, una vez que acomodemos el circuito en base a otras premisas, que va a tener mayor funcionalidad. Entonces no vamos a tener tanto inconveniente. No olvidemos que el camión que está funcionando, que es el que recibimos, es italiano. Tiene un camión que se compró que funciona con tres ciclos. Para los contenedores soterrados, los que están debajo de la tierra, es un contenedor que no existe aquí y para los contenedores comunes. Por eso es tan caro, es italiano. Para comprar un repuesto, tienes que mandarlo a pedir. Entonces recibimos una herencia pesada, pero estamos trabajando en el tema, estamos trabajando con ese camión, adaptamos otro camión con una grúa para seguir haciendo el trabajo. Zona Sur, el Separ Sur, también adaptó un camión con una grúa para poder hacer el trabajo. Pero además de ello, también estamos implementando un sistema dual para que pueda, en caso de algún desperfecto, son máquinas, son máquinas en donde hay una gran inversión, es todo muy caro de ese camión. Cuando se rompa, podamos hacerlo manualmente. Cada Separ y las áreas de higiene urbana o cualquier área del municipio pueda descargar el contenedor de manera manual. Le estamos haciendo una puerta debajo que de otra cosa sería imposible. Los estamos pintando, los estamos reubicando, porque hay lugares en donde no tiene sentido. Otros sí se necesitan muchísimo. Pero bueno, es una tarea de organización, de coordinación y de sentido común que se viene haciendo, se viene trabajando. Pero bueno, cada funcionario tiene una visión, cada equipo de trabajo tiene una visión sobre la refuncionalización. Porque es cierto, a ver, los contenedores estos en el centro generaban un problema en las zonas de las calles, que son vías rápidas, que bueno, terminaba siendo como un auto estacionado. No, ahí no vuelven. O sea, donde están. Vamos a trabajar con lo que ya está colocado, porque si se lo saco era porque había inconvenientes. Hay otros lugares donde el vecino dice lo tengo frente a mi casa y vienen todos a tirar basura frente a mi casa y eso no me gusta. Me imagino que habrán tenido ese reclamo también. En estos días ya hemos cambiado de lugar algunos contenedores, sobre todo los que habían colocado en escuelas, en espacios verdes, y lo estamos poniendo en lugares en donde no molesten. De hecho, algunos que hemos cambiado de lugar han tenido un mejor funcionamiento. Porque había uno, por ejemplo, en el Valle de San Román, pasaba la gente en el auto y del auto tiraba la bolsa, tipo baloncesto. Bueno, ahora lo hemos cambiado de lugar y ahora se tiene que bajar el vecino del auto a colocarlo dentro del contenedor. Eso va a garantizar la convivencia con el resto de los vecinos. Es una tarea dura de todos los días, de toma de conciencia. Por eso pedimos el permanente acompañamiento de la sociedad, porque esta ciudad tiene responsabilidades compartidas. Por un lado, la municipalidad, por un lado, el personal de la municipalidad, y por otro lado, cada vecino que es responsable de aportar su granito de arena. Bueno, y el sistema de recolección tradicional va a mejorar después de los problemas que han tenido con los camiones incendiados, donde se ha notado que se ha resentido, no tienen la misma frecuencia que tenía antes. Esta gestión tiene una característica. Todos los avatares y las intenciones de querer que le vaya mal, siempre nos sobreponemos a esas cuestiones. Siempre salimos. Teníamos cuatro camiones cuando quemaron esos camiones. Hoy ya tenemos diez nuevamente. Con un gran esfuerzo del empleo municipal, que el que arregla el vehículo, el que hace el expediente para que el dinero llegue correctamente. Otra cuestión importante, la plata del vecino está directamente puesta en los servicios públicos, no en el bolsillo de los dirigentes. O sea, hoy ya tienen diez camiones circulando. Diez camiones funcionando. O sea, que ya el servicio debería ser normal hoy. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, siempre hay cuestiones que pulir. Son...